El tren pasa por la carrilera y lo conduce mi amiga Pamela Y cuando pasa enfrente de la escuela le pedimos que haga chuchu a Pamela Chuchu Pamela El tren pasa por la carrilera y lo conduce mi amiga Pamela Y cuando pasa enfrente de la escuela le pedimos que haga chuchu a Pamela Chuchu Pamela Chuchu Pamela Por favor Chuchu Pamela El tren pasa por la carrilera y lo conduce mi amiga Pamela Y cuando pasa enfrente de la escuela le pedimos que haga chuchu a Pamela Chuchu Pamela El tren pasa por la carrilera y lo conduce mi amiga Pamela Y cuando pasa enfrente de la escuela le pedimos que haga chuchu a Pamela Chuchu Pamela Chuchu Pamela El tren pasa por la carrilera y lo conduce mi amiga Pamela Y cuando pasa enfrente de la escuela le pedimos que haga chuchu a Pamela Chuchu Pamela Chuchu Pamela Chuchu Pamela Chuchu Pamela El tren pasa por la carrilera y lo conduce mi amiga Pamela Y cuando pasa enfrente de la escuela le pedimos que haga chuchu a Pamela Chuchu Pamela Chuchu Pamela Chuchu Pamela Chuchu Pamela El tren pasa por la carrilera y lo conduce mi amiga Pamela Y cuando pasa enfrente de la escuela le pedimos que haga chuchu a Pamela Chuchu Pamela Chuchu Pamela Chuchu Pamela El tren pasa por la carrilera y lo conduce mi amiga Pamela Y cuando pasa enfrente de la escuela le pedimos que haga chuchu a Pamela Y cuando pasa enfrente de la escuela le pedimos que haga chuchu a Pamela Chuchu Pamela Chuchu Pamela Chuchu Pamela Por favor Chuchu Pamela El tren pasa por la carrilera y lo conduce mi amiga Pamela Y cuando pasa enfrente de la escuela le pedimos que haga chuchu a Pamela Chuchu Pamela Chuchu Pamela Por favor